Manolo Meléndez es un comparsista chilanero de esos que gustan. Lleva tiempo en esto y sabe que antes de entrar en competiciones con otras agrupaciones, quiere disfrutar con su gente, sus letras y su música. Este año van al Falla con la ilusión de subirse a las tablas del Templo de las Coplas con la intención de hacer un buen papel con los rocamboles. Bueno, siempre la espera siempre es con nervios, y más llegando a esta fecha cuando faltan ya dos días nada más. Y nada, dándole los últimos retoques y esperemos que quede bien y que le guste al público, que es lo único que pretendemos. Es realista y sabe que este año está especialmente complicado colarse en la siguiente ronda, pero al menos quieren intentarlo. Sé lo que hay, sé lo que llevamos, sé el nivel de los demás. Y esto es como unos que van en el fútbol, unos van para campeones, otros van para la Copa de la UEFA y otros para evitar el descenso. Y nosotros por el historial solamente duramos dos años y lo que vamos a evitar el descenso. Será este sábado cuando los que el año pasado fueran los clarinetes actúen en el concurso de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla, al igual que el resto de chiclaneros que acuden este año. Eso sí, admite que el carnaval en nuestra localidad tiene poca tradición. Ninguna, afición ninguna. Entonces los que somos aficionados a las coplas nos vemos solos aquí en Chiclana. Entonces la hacemos para ir a Cádiz. En cuanto al carnaval en general, pues por mucho que se haga, si la gente no quiere y prefiere irse a otro sitio, pues es una batata perdida. Aquí lo único que interesa es la camaragata, al público. Los rocamboles de Manuel Meléndez y Jesús Moreno serán la segunda agrupación chilanera en participar en el Falla.